Amén. Amén. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes, nos damos la bienvenida, saludemos a quienes están a nuestro lado. Padre Santo, te ofrecemos esa santa misa, agradecidos por ese amor que manifiestas en nosotros, en esa oportunidad que tenemos en este día, para aprovechar la vida, en glorificarte, sirviendo a nuestros hermanos. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Padre, tú siempre nos escuchas, escucha a nuestras almas, que imploran tu perdón. Por eso juntos te decimos, tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Celebramos hoy la fiesta de San Mateo Apóstol. Glorifiquemos juntos a nuestro Padre Dios. 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 Gloria a Dios, sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Jesucristo Altísimo. Tú que estás junto al Padre, ruega por nosotros, díganos tu gloria. Gloria a Dios, en el cielo y en la tierra paz, a los hombres de buena voluntad, gloria a Dios. Oremos. Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados. Pablo nos invita, ante todo, a tener, a vivir en un mismo espíritu, tener un solo Señor, un solo autismo, un solo Dios y Padre de todos. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna de llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y soportense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llanamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se le ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Que alabamos Señor. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Señor. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Cantad al Señor, aleluya, cantad al Señor, aleluya. Que el Señor, aleluya, cantad al Señor, aleluya, cantad al Señor, aleluya, cantad al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con su destino. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siente su momentito. Escuchar el pasaje del Evangelio es entender cuando Cristo le habla a Mateo. Sígueme. Mateo se va a levantar de donde está. Es un hombre que vive muy cómodamente. Vive precisamente siendo un recaudador de impuestos, un servidor público. Ganaba muy bien. Él tenía su pequeña empresa y su empresa que tenía era cobrar impuestos. Por lo tanto, Mateo, que tenía esa empresa de cobrar impuestos, él tenía que cumplir con una finalidad. La gente tiene que pagar esos impuestos muy bien. El que los paga a tiempo, no hay problema. Pero el que no los paga a tiempo, hay que hacer lo que los pague. Y entonces es ahí donde ellos cobraban de más. ¿Te has tardado? ¿Te atrasaste en el pago de los impuestos? Debes tanto. Pero es que debes tanto. Y si no, a la cárcel. Y si no, pues tendríamos que entrar a tu casa para poderlos cobrar. Y era agarrar lo que hubiera. Por eso la gente se enojaba. Se cometían muchas injusticias. Y él sentado ahí. Es seguro que él está en una situación. ¿Qué sentido tiene estar aquí? ¿Le sentiste no feliz? ¿No sentiste realizar? Y decir, ¿qué voy a hacer? Siempre estar aquí sentado, cobrando impuestos, escuchando reclamos y demás. Quiero encontrar un sentido a mi propia vida. Es seguro que Cristo, ante esa situación de ese hombre, Cristo aparece. Tú sigue. Seguir a Cristo es. Escuche lo que escuches. Pase lo que pase, tú sigue. Nada te puede detener. Nada. Tú sígueme. Él se levantó. Se levantó. De esa situación a la que se encontraba él. De esa situación de vida. Cuestionarse. Su estado de vida anímico. Levántate. Y lo siguió. Lo dejó todo para seguir al mismo Cristo Jesús. Perdón. Y entonces celebró la fiesta en su casa. Ese encuentro con Cristo lo ha celebrado. Cristo está en casa de Mateo con sus discípulos. Y va precisamente está comiendo con él. Y ya entendemos qué es comer. Qué es lo que va a comer con él. Por eso aquí viene la respuesta. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Escuchó Cristo. Dijo. No son los sanos los que necesitan del médico. Sino los enfermos. ¿Qué hace un médico? Un médico te escucha. Un médico te explica tu situación. Un médico te dice por dónde. Qué es lo que hay que hacer para que puedas sanar. De manera que. Es tenerte paciencia. Es escucharte. Es comprenderte. Mi deber es poderte sanar. Es ayudarte. Ese es mi deber. Es mi ética profesional. Por eso tengo paciencia. Te voy a regañar de lo que has hecho. Para nada. Porque eso no es ser médico. ¿Cómo te voy a estar regañando de qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hice lo otro? Lo hecho, hecho está. Tú dime qué debo de hacer. Y Cristo es el médico. De almas y de cuerpos. Cristo no viene a juzgar ni mucho menos a condenar. Él viene a escuchar. Escucha. Comprende. Entiende. Ayuda. Levanta. Sostiene. Es misericordioso. Ante todo. Busca la sanación de la persona. ¿Y cómo busca la sanación? En la atención que tiene. La paciencia que tiene. Con amor. Por eso entonces. El médico tiene que escuchar. El médico comprende. El médico tiene que ayudar a que la persona se levante. Y poder seguir adelante. Haciendo su vida ordinaria. Aquí están juzgando. ¿Por qué come con publicanos y pecadores? ¿Por qué come su maestro con eso? El maestro. El rabino. No puede hacer eso. Pues Cristo sí. Cristo sí lo puede hacer. Porque hay que escuchar a la persona. Por eso entonces dijo. Mejor vayan y pongan en práctica aquello que dice la escritura. Misericordia. Quiero no sacrificios. Y la misericordia está precisamente en eso. En tener compasión del otro. El unirte a la pasión del otro. En el ser del otro. En escuchar y comprender al otro. Esa es la misericordia. Que puedas unirte a tu corazón. Al corazón de él. Lo que siente. Vive lo que siente. Únete. Tu vida. Une la vida a él. Para que lo puedas comprender. Y no hables solamente por lo que te toca decir. Y solamente porque se te ocurre. Porque es tu papel que has tomado de juzgar. Pues no. Fíjate. Tu papel no es de juzgar. Tu papel debe de ser una persona misericordiosa. Como todo hijo de Dios. Tener misericordia. Por ser hijo de Dios. Tener compasión de los demás. Eso es alimentarse. Y Cristo. Comía con ellos. Sí. Ya hemos dicho. Comía sus. Vivía. Vivía sus lágrimas. Comía con ellos. Comía sus sentimientos. Su sufrimiento. Su rechazo. Su dolor. La manera como estaban viviendo. Ellos sufrían. Porque. Mateo. Sentado. Es seguro que sufría el rechazo. Me atacan. Juzgan. Y demás. Me condenan. Por lo que estoy haciendo. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Sígueme. Y escuchen lo que escuches. Y digan lo que digan. Tú sígueme. Y lo siguió. Y ese es el evangelio. Hoy pues. Que hablamos. De Mateo. Él escribió el evangelio. Y él mismo dice. ¿Quién lo llamó? Él mismo dice. ¿Cómo lo llamó? Por eso hemos escuchado. El evangelio de él. Que él mismo narra. Su propia experiencia. El llamado que Cristo hace. Y Cristo nos llama a todos. Por eso San Pablo. Habla de que tenemos. Un solo Señor. Es una sola la fe. Es un solo bautismo. Es un solo Dios. Y padre de todos. Que vela por todos. Que se preocupa por todos. Esta es la actitud de Dios. A eso se llama. Amor de Dios. Y hoy aprendemos entonces. Yo acá soy médico para todos. Claro. El médico es el padre de familia. Para sus hijos. Los escucha. Los entiende. Los comprende. No recrimina. No está condenando. No castiga. Nada de eso. Al contrario. Él dice. ¿Por dónde hay que caminar? Para que pueda sanar. ¿Qué hay que hacer? Para que pueda sanar. Entonces. Bebe las lágrimas de sus hijos. Come y se alimenta. De la situación de sus hijos. Porque comparte su vida con ellos. Entonces. Compartir esa vida. Es el alimento de esa vida. ¿De qué se alimenta? Del sentir de ellos. ¿Cómo les ayudo? Tú eres médico para ellos. Tú los vas a sanar. Cuando ellos sientan. Ese amor. Se sienten. Ellos. Amados. Al sentirse amados. Van ir sanando. Van ir corrigiendo. Lo que se hace. Y lo que no se debe de hacer. Esa es la actitud. Por eso entonces. Encontraremos. Si somos apóstoles. Somos enviados. Precisamente. A eso. A ser médicos. De almas y de cuerpos. Vamos a sanar. Y lo primero que tenemos que decir. Es esto. No. Tengamos. Prejuicios. Para nadie. Ningún prejuicio. No tengas prejuicios. Para nadie. Tus prejuicios. Te bloquean. Para no ayudar. Tus prejuicios. Lo único que hacen es. Frenarte. Para que no puedas actuar. En el bien de los demás. Eso es lo que el hombre está. Debe de entender. Es lo que tenemos que. Comprender. Cada uno de nosotros. Está claro. Quieres ayudar a alguien. Quídate de prejuicios. Hizo eso. Hizo otro. Quídate de prejuicios. Escucha. Escucha. Sé paciente. Con toda paciencia. 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 Y comprende. Pues entonces. Nosotros somos llamados. Como el mismo Cristo. Llamó a Mateo. Sígueme. Síganme. Para poderme ayudar. A poner en práctica. La misericordia. No sacrificios. Misericordia. Y la misericordia. Esa. La compasión. Del otro. Escucha. Escúchalo. Escúchalo. Escúchalo siempre. Compréndelo. Ayúdalo. Levántalo. Sosténlo. Para que pueda seguir adelante. Y eso le va a ayudar. Que pueda continuar. Y vivir. Ese compromiso. De vida. Así sea. Dios. Oremos. Hermanos. A Dios. Padre. Todopoderoso. Y fieles. A la enseñanza. Apostólica. Intercedamos. Por todos los hombres. Responderí. Que el coro. De tus apóstoles. Te alaben. Señor. Que el coro. De tus apóstoles. Te alaben. Para que la iglesia. Que recuerda hoy. Con veneración. El martirio. Del apóstol. Evangelista. San Mateo. Sea iluminado. Por su evangelio. Fortalecido. Por su testimonio. Y ayudado. Por su intercesión. Oremos. Que el coro. De tus apóstoles. Te alaben. Señor. Para que todos los hombres. Reciban. El perdón. De sus pecados. Atengan consuelo. En sus sufrimientos. Y alcancen. Los bienes. Anunciados. Del mundo. Por los apóstoles. De Jesucristo. Oremos. Que el coro. De tus apóstoles. Te alaben. Para que el Dios. De misericordia. Revele. El evangelio. De salvación. A los que sufren. Ante las dudas. O bien. En la indiferencia. Oremos. Que el coro. De tus apóstoles. Te alaben. Señor. Para que todos nosotros. Nos veamos. Protegidos. Por la oración. De los apóstoles. E iluminados. Por sus enseñanzas. Oremos. Que el coro. De tus apóstoles. Te alaben. Dios. De nuestros padres. Que has querido. Que el testimonio. De los apóstoles. Fuera columna. Y fundamento. Del nuevo Israel. La iglesia de tu hijo. Escucha nuestras oraciones. Y por la intercesión. Del apóstoles. San Mateo. Da cumplimiento. A nuestros deseos. Por Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. De los apóstoles. De los apóstoles. De los apóstoles. Amén. Amén. Amén, bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Este es el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santo iglesia. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos Señor nuestras oraciones y ofrendas y te pedimos humildemente que mires con amor a tu iglesia cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor beso, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos cantando juntos. Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Jesús del Universo, Jesús del Universo. En nombre de Dios, Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Cuando te gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Digamos, Señor mío y Dios mío, levanten su mirada. Aquí está Cristo, nuestro Dios y Señor, nuestro Dios y Salvador. Es el Dios que nos ama, quiere nuestra salvación, quiere que lo comamos. Alimentarnos de su amor y poder compartir este amor a aquel que lo necesita, que no lo conoce. Adoremos. Pidámosle a Cristo a Jesús que en nombre de su Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga, nos proteja y nos libre del enemigo al igual que a nuestras familias. Dígamosle, oh corazón, inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega el enemigo humano. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen, y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Adoremosle, cantando juntos. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está aquí, Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Agradecemos a nuestro Padre Dios, el Concedio de la Vida Eterna a todos los fieles difuntos, a todas las benditas ánimas del santo purgatorio. Alejandra Gutiérrez Ramírez, Carmelita Hernández Ramírez, Expedición Horta, Varego de Lupe Aguirre, Familia Cortés Gómez, Mateana Zamora López, Lorenzo Castro, Amelia Sánchez, Lupita Ramírez Navarro, María Ramírez Tafoya, por todos los fieles difuntos de la familia Peñalosa Montaña, Guadalupe Cristina Medina, Tecla Jacobo, José Guadalupe Márez Rea, Antonia Alonso Vargas, Raquel González, por todos los fieles difuntos. Todos los colocamos en el costado herido de Cristo para que por su preciosísima sangre, señores, purifique de sus pecados. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Teresa García y familia, Carolina y José Mora García, Mía Carolina Valdés Mora, Manuel Echeveste Barroso, Diana Fabiola Zuniga, agradece a Dios el cumplir 15 años de vida, Alma Fabiola Mejía Vázquez, un año más de vida, por los enfermos del alma y del cuerpo, por su conversión, por su salud. Ricardo y Marilena, le agradecen a Dios el cumplir 22 años de vida matrimonial, por sus deseos e intenciones y sus corazones, por un servidor, por Daniel Esteban Aranda Redondo, por la santificación de todos los sacerdotes, Mario de la Torre, Manuel Echeveste Barroso, por todas las personas que cada día son misericordiosas con sus hermanos. Agradecemos a nuestro Padre Dios la salud del Padre Daniel Iván Reyes Hernández y del Padre Alfonso Arenas, de Verónica Márquez Muñoz, Socorro Valadez Mora, Perenice Caudillo Reyes, por Anía Daniela Sofía Romero Echeveste, Víctor Hugo Echeveste Reyes, María de Jesús Sánchez Fuentes, María Teresa Márez Abanador, Julián Muñoz Márez, Griselda Alba Ruiz, Juana Arredondo Aguirre, Filemón Ornelas, Ricardo Gutiérrez, Zahid Fernando Torres Sáenz, Verónica del Carmen Morales Soto, María Rubí Soto Morales, Sofía Isabel Morales Soto, Estela Cortés Gamiño, Eliseo Soto Cortés, María Luz Cortés, están ellos en Pensilvania, participando de la Santa Misa, Verónica Torres García, Ramón Alexis Ríos Ramírez, por las familias, Márquez Muñoz Hernández Alonso, Rosas Reyes, Reyes Martínez, Flores Guzmán Torres, Arias Sosa, Peñalosa, Palomares Sosa, Herrera Martínez, en Los Ángeles, California, Gutiérrez Ramírez, Muñiz Aguiñaga, Muñoz Márez. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra madre, en las manos de Cristo, para que Él las presente en su Padre Dios y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, con toda confianza, dirijámonos a nuestro Padre del Cielo, agradecidos con Él, con la oración que Cristo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname esas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mundo. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Amén. 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 Hermanos y hermanas, ese es Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santís, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo, el médico de almas y de cuerpos. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanar, que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Lo tengo, te tengo a ti Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas y cerramos nuestros ojos Quédate conmigo Señor, porque es necesario tenerte presente Para que yo no te pueda olvidar Bien sabes que tan fácilmente te abandono Quédate conmigo Señor, porque yo soy débil Y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente Quédate conmigo Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor Quédate conmigo Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad Quédate conmigo Señor, para mostrarme tu voluntad Quédate conmigo Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte Quédate conmigo Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes Quédate conmigo Señor, para que yo solo sea fiel a ti Quédate conmigo Señor, para que mi alma encuentres un lugar de consuelo Y yo encuentre en tu corazón un nido de amor Quédate conmigo Señor, porque se hace tarde Y el día está terminando y la vida pasa Quédate conmigo Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan Y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino Quédate conmigo Señor, porque la muerte se aproxima Y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos Quédate conmigo Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte Como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan Para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene Y el único gozo en mi corazón Quédate conmigo Señor, porque a la hora de mi muerte Quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor Quédate conmigo Señor, para buscar tu amor Tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu Y no pedí tu recompensa que no sea la Marte más y más Con todo mi ser Mientras me permitas vivir en esa tierra Y cuando me permitas vivir en la patria celestial Continuaré amándote Eterna Y profundamente Amén Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco Oremos Hemos participado Señor de la alegría de la salvación que experimentó San Mateo Al tener de invitado en su casa al mismo Salvador Concédenos, nutrirnos siempre con el alimento de Aquel Que nos ha venido a llamar Que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores Porque Jesucristo, nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decida sobre ustedes, familia y les acompaño siempre Amén Padre Santísimo Antes de retirarnos a nuestras labores de ese día Imploramos tu misericordia De madre Protégenos con tu manto Y líbranos del enemigo Bendícenos Al igual que nuestras familias Por eso juntos le decimos Bajo tu amparo Nos acogimos Oh Santa Madre de Dios Desde las subligas que crecemos Ante nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Dulce Madre No te alejes Tu visa de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Solo nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Oh Corazón Inmaculado de María Jesús, José y María Que se haga la voluntad de mi Padre Dios En la alegría del Señor Podemos irnos en paz Que tengan todos muy buenos días Que viva la esperanza y el amor Que viva la esperanza y el amor Que viva la esperanza y el amor Que viva Cristo Que viva la esperanza y el amor 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 Gracias por ver el video.